Casa Chihuahua, centro de patrimonio cultural, en su jueves de puertas abiertas de este 12 de julio presentó un lucido concierto con la privilegiada voz de la soprano René Nevarez. Aplausos Estuvo acompañada al piano por Armando Tarango, en el cello Marisol Gómez Franco y en la flauta Fernanda Barri Baeza. René Nevarez ha ofrecido conciertos en todos los foros teatrales de la ciudad de Chihuahua, abarcando repertorios de música tradicional mexicana, boleros, tangos, gosanova, pasos dobles y otras obras de su autoría como El Balzueño y De Amores Perdidos. Música Extraordinario Extraordinario dueto de Io Maura Medina y René Nevarez. Los aplausos ingraron el recinto de Casa Chihuahua. Todo un éxito el concierto de René Nevarez.